Bienvenidos a nuestro estudio diario de Mishnah durante el mes de Elul, mi nombre es el Rabino Juan Mejía, espero que todos hayan tenido un Shabbat de descanso, de renovación y pues espero que esta sea un muy buen comienzo de semana para todos nosotros, estamos, no sé si han salido, pero estamos hoy en el 15 de Elul, tenemos una hermosa luna llena y pues ahorita que estaba volviendo de la sinagoga, verdaderamente me conecté con este material que estamos aprendiendo, a pesar de que aquí hablamos es de la luna nueva, pues ciertamente este capítulo tiene que ver mucho con la luna. Entonces, la clase anterior, habíamos comenzado esta séptima Mishnah del segundo capítulo de Rosh Hashanah, donde se narra rápidamente cómo se investigaban los testigos, a ver si me pueden oír, espero que sí, ok fantástico, donde se les preguntaba por dónde vieron salir la luna, si estaba antes del sol, después del sol, al norte, al sur, qué tan ancho, ¿cierto? Y luego si se entrevistaban a los testigos por separado, primero al de más influencia, al mayor de ellos, y luego si la información coincidía, la luna se declaraba, el mes se declaraba, y se recibía el testimonio de los demás testigos, para que no se sintieran mal, para que esto no previniese en el futuro que ellos vinieran a prestar testimonio. Entonces, habíamos quedado en el texto del Rambam, quiero solamente leer la columna y media más o menos, donde el Rambam explica en detalle, luego se mete en un debate con el Saad y Agaón, que no creo que sea muy interesante para nosotros, pero pues no sé si la clase de hoy nos va a tomar todo este tiempo. No, ok. Para saber todas las diferencias, las causas de todas estas diferencias, ¿cierto? Porque la luna aparece al norte, al sur, a la derecha, a la izquierda, a veces más gruesa, a veces más fina, en este lado del cielo, en este otro lado del cielo, para entender las causas de todo esto, y saberlo, y no es posible conocerlas, no es posible saber todo esto, sino después de muchos años de estudio, de Limudim Shummofti'im, es decir, de Ciencias Demostrativas. Esto es medievales para aritmética, geometría, astronomía, o sea, la mayoría de nosotros, Haberim, y eso que nosotros vemos cálculo, o álgebra, o trigonometría, en la mayoría de nuestros bachilleratos, yo creo que si le preguntan a hoy uno, oiga, ¿por qué la luna a veces sale por ahí, y a veces sale por otro lado? Yo personalmente no puedo, o sea, podría dar una idea, de que sí, bueno, la órbita está un poquito torcida, y la inclinación del planeta, pero dar una causa así explicando exactamente, y pudiendo predecir, si mire, en marzo la luna va a salir por ahí. Para esto se necesita conocimiento de ciencias, de muchas ciencias demostrativas, al igual que la astronomía. O sea, esto no es conocimiento, pues, que va a tener cualquier persona. Los sabios de la corte, los sabios del Sanedrín, había gente entre los sabios del Sanedrín, que eran astrónomos expertos. Esta noción de que yo, simplemente sabiendo Torá, ya sé química, y ya, o sea, que prevalece en algunos sectores ultraortodoxos, no, hoy en día, no tiene base en la realidad. En el Sanedrín, en la época del templo, había gente que estudiaba matemáticas, había gente que estudiaba Jochmat Yevanit, sabiduría griega. Había rabinos que eran expertos geómetras, y para esto se necesitaba un envolvimiento y una conexión con la cultura de la época. Esta ilusión de que yo, sentado en el Beita Midrash, completamente aislado de todo tipo de influencia externa, porque viene de los goyim, y ese es conocimiento impuro, eso es un fenómeno netamente moderno, una reacción a la modernidad, una paranoia con la modernidad, y como ven, al menos, ni en la época de los sabios de la Mishnah, ni en la época del Rambam, porque el Rambam era alguien que, en efecto, tenía todos estos conocimientos de astronomía, de matemática. Entonces, Cada mes, ellos hacían los cálculos de la luna. Y ellos podían predecir si la luna se va a ver o no se va a ver, y por dónde va a salir, y qué tan gruesa va a ser, esto basado puramente en especulación, o sea, no en especulación, en cálculos astronómicos exactos. Ha-heshbon ha-medu-yak, el cálculo exacto. Y mi-de-u, shelo-yera-e, ¿cierto? Si por el cálculo matemático saben que hoy, martes, al atardecer, no se va a ver la luna nueva, sino que se va a ver mañana. Y se aparece un par de testigos diciendo, vimos la luna, ¿no? Esto es científicamente imposible, ustedes no pudieron haber visto la luna, habrá sido una nube, habrá sido un espejismo, ¿cierto? Porque matemáticamente es imposible que la luna salga hoy martes, de acuerdo a nuestros cálculos. Eso es un punto, o sea, esto podría parecer trivial, pero es un punto bien importante, o sea, a pesar de que nosotros no podemos determinar la luna simplemente por el cálculo, o sea, antiguamente, no simplemente podemos decir, ah, sabemos exactamente que la luna nueva va a hacer en esto, pero necesitamos el testimonio de los testigos, pero si los testigos están ofreciendo algo que contradice la razón, los rabinos simplemente no les paraban bolas, no les prestaban atención. Entonces, si aparecen testigos diciendo, vimos la luna nueva, cuando matemáticamente sabemos que la luna nueva no ha aparecido todavía, no les creemos, y se le considera un testigo falso. Pero si el cálculo le dice a la corte que claramente la luna va a estar visible cuando los testigos dicen que va a estar visible, reciben su testimonio, porque en ese caso pues hay una posibilidad matemática de que la persona la haya visto. Mitzad haheshbon, ¿cierto? Esto significa literalmente, hay una probabilidad matemática de que la gente lo haya visto. Aval efshar, sheyastiru huhavim. Ok, pero a veces, a veces, cuando es matemáticamente posible ver la luna, hay nubes que ocultan la luna. O la persona lo estaba viendo desde un barranco, desde un sitio profundo. Y por lo tanto, no lo vieron. Es decir, si matemáticamente la corte hace sus cálculos y dice, la luna se va a ver hoy miércoles en la noche y no reciben ningún testigo, por eso el día estaba nublado, había una tormenta de arena, no sé, toda la gente que estaba mirando para el cielo estaban en el mar muerto, metidos pues en ese valle tan profundo donde las montañas no dejan ver el horizonte. Entonces, el mes no queda declarado. Sin testigos no había declaración del mes, pero si había testigos en contra del arbitraje matemático y astronómico de los sabios, no se declaraba el mes. ¿Sí me hago entender? Y por lo tanto, revisamos el testimonio de cada persona para ver si es un testimonio fidedigno o mentiroso a través de los métodos que hemos descrito. Es decir, por dónde desapareció la luna, qué tan ancha, hacia qué lado estaba inclinada, etcétera, etcétera, etcétera. Si no había testigos no se podía declarar el mes hasta, o sea, hay un periodo de gracia. Hay un periodo de gracia. Pero, por ejemplo, si es un día así súper nublado y está lloviendo, pero yo sé que matemáticamente hoy sale la luna nueva, igual no puedo declararla si no hay testigos. Si pasan, o sea, si yo tengo cuatro o cinco días donde la luna, o sea, tengo que revisar exactamente cuándo era el periodo de gracia, donde llueve todas las noches y no hay testigos, pues eventualmente tenemos que declarar el nuevo mes. Pero verdaderamente, o sea, verdaderamente, Javerim, los días en que, en que, o sea, es bastante improbable que pasen tres días en Eretz Israel, o dos días incluso, sin que la luna se vea. Y recordemos que la luna nueva, ¿cuándo es que se ve? La luna nueva, ¿cuándo es que se ve? ¿Por qué es tan difícil ver la luna nueva? Durante el día. Donde primero se ve es en la tarde, es en el ocaso. Sí, es que se ve la uñita. Pero ya, si por ejemplo, ese día estaba nublado, el segundo día tenemos todo el día, para que la gente esté mirando para arriba. Uy, ahí está. No, no está oculta por la... Las fases de la luna, Paulino, no tienen nada que ver con la Tierra. Este es uno de los grandes mitos, y es contraintuitivo. No tiene nada que ver con la Tierra, es el ángulo de incidencia del Sol. La luna, a diferencia de la Tierra, no rota. La luna no gira sobre su eje. Entonces, la cara de la luna que está iluminada siempre es la misma. Y la luna, entonces, está dando una vuelta sincrónica alrededor de... Pues, casi sincrónica alrededor de la Tierra. Y lo que nosotros vemos es, de cierto modo, cómo le está dando el Sol. O sea, cuando la luna está nueva, estamos viendo el perfil de la luna solamente. Pero no tiene nada que ver. O sea, el único momento en que la Tierra tapa la luz del Sol, que es lo que nosotros estamos viendo en la luna. El Sol reflejado es en un eclipse. Por los cálculos, la gente, los sabios, sabían si la luna iba a estar en el norte o en el sur. Y si la luna iba a estar inclinada hacia este lado o hacia el otro lado con respecto al horizonte. Y qué tanto, qué porcentaje de la luna se va a ver iluminado en ese momento. Si el testimonio de los testigos cuadra con las predicciones astronómicas de la corte, entonces se recibe su testimonio. Si son testigos fidedignos. Entonces se declara el mes. Como hemos explicado. Si los testigos dicen, no, vimos la luna hacia el norte. Pero sabemos los cálculos matemáticos que la luna va a estar hacia la izquierda, o sea, hacia el sur. Sabemos sin duda que son testigos falsos. Con una excepción, y es el alto, o sea, qué tanta distancia había entre el horizonte y la luna. O sea, si dicen que estaba en el norte y sabemos que está en el sur, eso es claro que es falso. Si dicen que la luna estaba inclinada en esta dirección y está inclinada hacia la otra, pues es claro. Pero la cuestión de la altura sobre el horizonte es algo relativo. Ok, es muy difícil medir distancias sobre el horizonte. No se anulará su testimonio sobre cuestiones de altura, de ángulo sobre el horizonte. Solo si los testigos difieren en mucho cuando dice el ángulo. Entonces, un testigo dice, sí, yo vi que la luna estaba como a tres palmos del horizonte. Y el otro dijo, no, 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 eso estaba como a seis palmos del horizonte. Entonces, ahí ya hay una diferencia entre los testigos y no aceptamos su testimonio. La luna estaba como a diez codos de alto. Eso es, la luna estaba en la mitad del cielo. Esto sabemos que es imposible. O sea, un descache, una desviación chiquita en el cálculo de la altura es entendible. Pero decir, no, la luna estaba en la mitad del cielo. Eso no es matemáticamente posible. O sea, ni siquiera eso, eso no sé cómo es posible. Entonces, en resumen, porque ya llegamos a los 17, a los, a los, a los, a los, a los, ya pasamos los 15 minutos. Los sabios tenían un cálculo astronómico. Ellos sabían cuándo, cómo, en qué dirección iba a aparecer la luna. Pero solo podían declarar la luna cuando aparecieran testigos. Y esos cálculos astronómicos servían para corroborar la fidelidad del testimonio de los testigos. ¿Ok? Entonces, Javerín, hoy, 15 de Lul, ya a medio camino de Rosh Hashanah. Ya solo dos semanas. Dos semanas, Javerín, para Rosh Hashanah. Dos semanas para salir y buscar perdón a aquellas personas que hemos dañado. Para perdonar a aquellos que nos han dañado a nosotros. Y también, más importante, perdonarnos a nosotros mismos para comenzar un año bien. Tenemos 15 días, dos semanas. No las desaprovechemos, Javerín. Lejitraot, Shalom, Paracoltu, Sefarad, el Rabino Juan Mejía. Pasamos entonces a nuestra Selijot. Y como les digo, 15 días nada más para Rosh Hashanah.